Y ahora... Mierda, adiós Me he manchao Me he echado ajo aquí sin querer el... Ajo en polvo sin querer la esta A ver Por winning voy a ganar a ver qué pasa ¿Por qué os habéis movido? Si me desmuteara y estuviera... Básicamente Si la verdad es que ha sido por eso Sinceramente Ay Ay El doctor Ay Enrique muchas gracias por los 3 meses Y te alejo y no pone nada al gilipollas Es que es tonto Esa es ¡Groza! ¡Ah! Ahí está niño Te ha equivocado ¿Y me ha contestado Fio? Ah si Ya hablo por DM Casi ¡OH! ¡Groza! Pero eso estará encontrando... El par de dos Muchas cosas Muchas cosas Me ha de ostinar una obra o tomo por su ¡Gracias por ver! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Qué susto! ¡No puedo sacar a encontrar la puta botería ahí! ¡Qué mierda de juego! Tiene que entrar... ...¡Muy bien! Por culo hombre Que hago la puta Tío voy a hacer la comida que me la merezco Juega a Minecraft Puedes Venga te he reventado La puta cabeza Te he reventado Venga te he reventado Venga te he reventado Venga te he reventado Venga te he reventado